Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte. Con ustedes, damos la bienvenida a Erick Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima Nuestra Madre, estamos aquí en vivo para todos ustedes y transmitir al mismo tiempo el programa Hoy Quiero Hablarte. Estamos en Lorenz, en la Iglesia Corpus Christi, dedicado al Cuerpo de Cristo, en el salón de esta parroquia. Y desde aquí vamos a celebrar una cena-concierto donde también presentaremos imágenes de algunas de las obras que estamos realizando como fundación. Y a ustedes también han podido ver en diferentes ocasiones en este espacio de Hoy Quiero Hablarte cómo nosotros tenemos una fundación, Fundación Misatri, que desde hace más de seis años estamos llevando la labor social. Esta labor social que no es más que una iniciativa de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. La Iglesia, como Madre, entiende que sus hijos en el mundo necesitan, necesitan no sólo el pan espiritual, sino también el pan material. Y es por eso que Fundación Misatri, unido de la mano de tantos y tantas hermanos y hermanas, bautizados por esta fe, en esta fe, en la Iglesia Católica, hemos tomado el compromiso definitivo, radical y absoluto, de llevar el Evangelio no sólo a través de la predicación, el canto y la oración, sino también extendiendo la mano a aquellos que realmente nos necesitan y realmente sabemos que necesitan más que nosotros. Pues desde aquí estaré transmitiendo para todos ustedes algunas incidencias correspondientes a lo que es la cena concierto desde aquí, desde Lawrence, en Boston. Para todos ustedes, hermanos y hermanas, desde Estados Unidos, el programa Hoy Quiero Hablarte viene para estar compartiendo estas imágenes. Y también, bueno, estaremos de una forma u otra escuchando a algunas de las personas que nos estarán visitando hoy aquí para ver también qué piensan ellos de lo que está haciendo nuestra fundación en nuestro país, República Dominicana. Enhorabuena, el programa Hoy Quiero Hablarte ya está en el aire. Este programa llega a ustedes gracias a... De la Rosa Instruments. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. Autorepuesto Blanco. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-242-0522. Impro Oficinas. Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones. Los Jardines Metropolitano, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales. Calle Duarte, número 37. Teléfono 809-573-7924. Y en Calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Deliveri disponible gratis. AIE Porcelana, Laboratorio Dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-242-4142. Y 809-241-4142. Cazabe Gourmet, San José. El Cazabe pega con to. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales. Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot. Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817. Y 809-970-5201. Eric Ramírez. Tours 20 años. En 1999, sintiendo el llamado de Dios, se inicia como predicador. En el 2007, lanza su primer disco musical. 2019. 20 años después, celebra junto a su ministerio, Misatri. Yo venceré. La perseverancia y entrega a la Iglesia Católica como predicador y cantante. Acompañemos a Eric Ramírez en su Tours 20 años en República Dominicana y otros países. Te alabamos. Eric Ramírez, 20 años, Misatri. Contacto, 809-299-8338. 917-829-5402. Eric Ramírez, Tours 20 años. Buenas noches, damas y caballeros. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Y buena respuesta. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a disfrutar no solamente la cena, vamos a disfrutar la presencia de Dios a través de las diferentes o los diferentes segmentos que vamos a tener dentro de lo que es esta cena conferencia. Queremos que ustedes se sientan en su casa, queremos que ustedes se sientan cómodo para que podamos nosotros disfrutar de todo el contenido que vamos a tener aquí en esta noche. Porque no solamente vamos a tener tres ministerios que nos van a deleitar con sus música, con sus cantos, con sus voces y que nos harán presente a nosotros en este lugar al Espíritu Santo, sino que vamos a tener niños que nos van a traer un mensaje a través de dramas. Además, de un drama, vamos a tener adultos que también nos van a traer un mensaje a través de un drama. Glenny. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenido a esta cena. Le voy a dar las gracias a todos los pueblos que vinieron a Salem, a Lowell, a Providence, que todavía no han llegado, pero están aquí. Y quiero agradecerles a todos los que están aquí, que están apoyando esta obra tan bella que estamos haciendo para ayudar a aquellos que necesitan, a aquellos que Dios nos ha dado a nosotros para nosotros poder darle aquello también. Muchas gracias por estar aquí. Queremos presentarles a las personas que son responsables. Antes de eso, Glenny, antes de eso, yo veo a la gente, yo sé que la mía es la principal, como cara muy seria. ¿Verdad que sí? Sí. Como si tuviéramos hambre. Entonces, vamos a relajarnos. Vamos a reírnos. Ríase un poco. Mira a Genao riéndose. Vamos a reírnos. Si usted tiene a alguien al lado que usted no lo conoce, dele un abrazo. Sí, sí. Enséñele los dientes, aunque no tenga mucho, pero enséñeselo. Sí, preséntese. Hola, ¿cómo están? Sí. Queremos también darle la bienvenida a dos sacerdotes que nos visitan del área de Boston. Sí, de Boston. De Boston. Muchas gracias. Tenemos la presencia del clero aquí apoyando esta actividad. Bienvenidos a Lorenz. Y aunque yo no me congrego en esta parroquia, pero sí suelo venir actividades y eso, en nombre también de todo el párroco, del Padre Món de esta parroquia Corpus Christi, bienvenidos y bienvenidas. Ahora sí vamos a llamar a los responsables, no solamente de la cena, sino de todo esto, de que han montado este engranaje y que nos van a dar un poquito de historia de lo que es MISATRI. Y la Fundación MISATRI, que es una fundación, una institución sin fines de lucro que ayuda a personas en la República Dominicana. Y quiero llamar a la señora Paz, a Yesenia Peña, y a Erick Ramírez, cantante y predicador. Ellos nos van a hablar a todos nosotros de lo que es MISATRI. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Agradecido de Dios, antes que nada, porque Él es el que mueve nuestra vida, nuestro corazón, para poder entonces, como una comunidad, hacer actividades como esta. Agradecer primero a ese maravilloso Dios que nos da y nos regala esta bella oportunidad de poder sentirnos como una familia y saber que Fundación MISATRI es gracias a ustedes. Si ustedes no nos apoyan, si ustedes no colaboran, no podemos de ninguna manera hacer las obras que en nombre de Dios estamos realizando, a favor de tantos y tantas en nuestro país, República Dominicana. Y quiero un aplauso para ustedes. Gracias. Fundación MISATRI, desde hace más de seis años, estamos desarrollando la labor social que la Iglesia Católica nos motiva a realizar. La labor social es una manera de cómo la Iglesia anuncia el Evangelio. Y es una forma de también decirnos lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, versículo 31. Tuve hambre y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, forastero y me operaste en tu casa, desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel, en el hospital y me fuiste a ver. Lo que hoy estamos haciendo como Fundación MISATRI, lo estamos haciendo cumpliendo el Evangelio, cumpliendo también como bautizados y bautizadas, en esta única, única fe verdadera, la Iglesia Católica. Si bien sabemos que hoy los medios de comunicación bombardean la Iglesia Católica, tal vez incluso los gobiernos, la secta protestante, muchas instituciones, todas unidas, parece ser en contra de nuestra fe. Pero obras como esta, anunciada dentro de la Iglesia, no es más que una muestra de que la Iglesia Católica, como dice 16, 18 de San Mateo, jamás será destruida, ni por lo que estamos adentro, ni por lo que están afuera. Por ahora quisiera decir solo que Fundación MISATRI es, desde el cielo, dirigida por un grupo de personas, humanos, sencillos, pecadores, frágiles, que hemos tomado un compromiso, llegar, llegar a muchas familias, a muchos asilos de ancianos, a muchos orfanatos, y poder decir, Jesús te ama mucho. Gracias. Buenas noches para todos, ¿cómo se sienten? Yo estoy contenta, yo estoy feliz. Estoy feliz porque es un sueño realizado, primero por Dios y por ustedes, por lo que han dicho sí a esta reunión de hoy. Pero estoy feliz por una persona que me llevó a mí, yo sé que ella está feliz desde allá arriba, que fue mi abuela, pero fue un ejemplo, y tengo que seguir hacia adelante, y les decía al Señor, y lo que Erita va compartiendo, llevar aliento a aquellos que se sienten tristes, llevar el pan a los hambrientos, llevar vestimenta a los esnudos, a aquellos que necesitan, y con Dios y con ustedes lo podemos seguir haciendo. Son importantes ustedes en esta reunión de hoy, porque sin conocernos, pero somos cristianos bautizados, y estamos llamados a hacer el bien y no mirar a quien. Y por eso estamos aquí en esta noche, así que Dios me los siga bendiciendo siempre. Buenas noches, bienvenidos a todos, quizá no me conozcan, algunos me conocen, yo soy Paz del área de Boston. Hace aproximadamente siete años, Yesenia me habló, sentí en mi corazón que tenía que trabajar por aquellos que están allí solos, sin que nadie se acuerde de ellos, por los ancianos, por esos niños abandonados. Le dije que sí, y le dije que sí al Señor, pero es fuerte decirle que sí al Señor, porque vienen los obstáculos. Pero con Dios lo podemos hacer. Le doy gracias a cada uno por estar aquí. Ustedes son importantes en esta fundación, porque sin ustedes no podemos llegar a esa familia, allá en la República Dominicana, donde están solas, donde no tienen a nadie. Yo era de una que creía que el gobierno era que tenía que resolver, hasta que vi la realidad de esas personas. He llorado con ellos. Venía, cuando venía de camino para acá, estaban haciendo el rosario, y lo único que hice fue pedir por esos ancianos, que desean un pamper, que desean una leche caliente. Pero le decía, Señor, lo único que te pido es que le dé tu amor y tu misericordia. Y a mí, dame la fuerza para yo poder luchar por esas personas. Esos ancianos, que eran lo importante antes en la casa, ahora son los abandonados. Pienso en mi abuela y mi abuelo, y digo, wow, el tiempo ha cambiado. Verlos abandonados. Ver esas monjitas como lo tratan con amor, con cariño. Sin nada en las manos para darle. Solamente lo que uno le lleva. Es grande cuando te llaman y te dicen que necesitan una lavadora, porque tienen 90 ancianos y tienen que lavar diario. Es duro. Y aquí la tenemos moderna. Aquí tenemos todo. Y ella ya prácticamente sin nada. Por eso estoy aquí. Por eso seguiré trabajando. Para ayudar a esas personas. Me siento feliz por pertenecer a esta fundación. ¿Por qué? Porque todo lo que llega a esta fundación le llega a la persona. Pueden estar... Pueden estar seguros de eso. Que eso llega. Gracias por estar aquí. Soy de Boston. De la parroquia de la Sagrada Familia en Dorchester. Una servidora. Gracias por estar aquí. En hoy quiero hablarte. La música nos habla. El señor está muy grande con nosotros. Y estamos alegres. Y el que no sabe que es lo que ha quitado pasando. Pregúntale. ¿Qué no te sucede? El señor está muy grande con nosotros. Y estamos alegres. Y el que no sabe que es lo que ha quitado. Están apagando preguntas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que se están gozando los hombres y mujeres. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que se están gozando los hombres y mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Que el espíritu de Dios ha bajado con poder. Que el espíritu de Dios ha bajado con poder. Que hay un pueblo celebrando y dándole gloria a él. Que hay un pueblo celebrando y dándole gloria a él. Agachadito como los viejitos. Agachadito como los viejitos. La mano hacia arriba y ahora en la camilla. La mano hacia arriba y ahora en la rodilla. Pasito para adelante, pasito para atrás. Pasito para adelante, pasito para atrás. Y dame una vueltecita que no te va a marear. Y da una vueltecita que no te va a marear. Ay, agárrense de las manos y sumalas hacia arriba. Hagamos un ejercicio para bajar la barriga. Hagamos un ejercicio para bajar la barriga. Saltando, 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 saltando. Saltando, 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 saltando. Que lo que sucede, que lo que sucede, que se esta gozando la vieja a mitad de simulores Que lo que sucede, que lo que sucede, que se esta gozando la vieja a mitad de simulores Y que el Espíritu de Dios va a bajar con poder, que hay un pueblo celebrando y dándole gloria a él Ay, agachadito como la viejita, agachadito como la viejita, la mano hacia arriba y ahora en la camilla Pasito para adelante, pasito para adelante, pasito para adelante Y da una vueltecita, que no te va a marear Y da una vueltecita, que no te va a marear Agárrense de las manos, que su bala hacia arriba Agárrense de las manos, que su bala hacia arriba Ay, me guan guan, me guan guan, ay, me guan guan Vale, juan guan Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales Instagram con hashtag RamírezRD Twitter arroba ErickRamírezRD Dale a me gusta a su página de facebook.com slash ErickRamírez También suscríbete a su página web ErickRamírezRD.com y canal de youtube.com slash ErickRamírez Escríbele a su email erickramírezrd.com o whatsapp 809-299-8338 En No Quiero Hablarte presentamos ¿Qué nos dice? Buenas noches a todos, ¿Quién vive? Cristo A su nombre, Gloria En esta noche la comunidad de la carismática de la parroquia de Brockton Traemos a ustedes con mucho cariño, ¿verdad? Para la gloria de Dios Un drama sencillo pero muy profundo Se trata sobre los dones del Espíritu Santo Que el Señor nos ha regalado Las virtudes teologales que recibimos, ¿verdad? Como cristianos, como católicos, lo sabemos Para que ustedes disfruten, para que cojan este mensaje Que es una lucha sobre el bien y el mal Para lo que el Señor nos ha dado Los dones del Espíritu Santo La fuerza de esas virtudes teologales Que vivimos a diario Esperamos les guste Adelante Este es el mal Este negro representa el mal Tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Y soy el río de agua viva Río de agua viva Oye, chica ¿Qué haces? Gozo Oye, chica ¿Qué haces? Gozo ¿Dónde viene ese gozo? ¿Quién? ¿Jesús? ¿Jesús? Oye, chica Él está muerto No está vivo Dame tu gozo No es mío No es mío ¡Sobre suyo! ¡Sobre suyo! No es mío No es mío Tú le dirías A las montañas Muévete Muévete Tú le dirías a las montañas Muévete, muévete ¡Ey, mujer! ¿Qué haces? Demostrando la fe, la creación ¿Viene de Dios? Mujer, Dios no existe ¡Shh! Dame tu fe El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios ¿Quién tú eres? ¿Qué? Amor Amor ¿Quién te dio ese amor? ¿Quién? Oiga, chica Jesús está muerto ¿Dónde vive Jesús? ¡Ey! ¡Cielo! No Él está muerto ¡Muerto! ¡Vivo! ¡Muerto! ¡Él está vivo! ¡Muerto! Quítela tú, amor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor ¡Feliz, feliz, feliz! Tú pareces amargado ¿Yo? Amargado No No Ey, ey, mujer Mujer ¿Qué es eso? Es un montón, montón de del Espíritu Santo Fortaleza, paciencia, entendimiento No, 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 no necesito ¿Sabes por qué? Porque Jesús está vivo Y está aquí entre nosotros Oiga y oiga bien Jesús está muerto No, 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 es en su cabeza Quitará todos esos dones Dámelo Jesús está aquí Jesús está aquí Algo está cayendo aquí Y tan fuerte sobre mí Mi mano Mi mano levantará Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Amén María, el Señor está contigo Y Él quiere que yo hable de ti Amén María, el Señor está contigo Y Él quiere que yo hable de ti Para poder mantener estos medios de comunicación Ustedes saben hermanos y hermanas Y nosotros para poder mantener una casa Con dos o tres personas máximo Nos cuesta a veces económicamente hacerlo Imagínense usted entonces para poder llevarle Estas imágenes, este audio hasta su casa Hasta su negocio, hasta su lugar donde se encuentra Esto cuesta mucho dinero Yo entiendo que no debemos Seguir dejando que este peso Esta responsabilidad solo caiga En los hombros de nuestro queridísimo Padre Chelo Ayudemos, colaboremos Que 100 pesos que usted ponga En una de las cuentas bancarias Unido a otros 100 pesos Y así sucesivamente Vamos a poder ayudar grandemente Esta obra de evangelización Donde usted mismo, usted misma Está siendo bendecida Yo agradezco también esta colaboración económica Que este espacio hoy quiera hablar Te trae aquí a la voz de María De la Rosa Instrument Instrumentos musicales Asesorio, iluminación, pro audio También tiene su taller de reparación Ellos están en la calle Pedro Francisco Bono Número 69 Frente a la parada de Samaná En Santiago, República Dominicana Llámenlos al 809-276-1716 De la Rosa Instruments Autorepuesto blanco Tenemos respuestos para todo tipo de vehículos Ellos están en la Avenida Núñez de Cáceres Frente al Mercado Público de La Vega Con su teléfono 809-242-0522 Autorepuesto blanco Improficinas Excelencia y muebles para oficinas Restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos En Santiago, República Dominicana 809-583-0028 Improficinas Almacén Peña Peña ¿Dónde tu dinero rinde más? En dos locales Calle Duarte Esquina número 37 Teléfono 809-573-7924 Y también el Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana 809-573-7999 Ambos tienen de libre disponible para usted A y E Porcelana Laboratorio Dental Prótesis Figa, Removibles Implantes Psiconia Prótesis Libre de Metal Y más Visítenos en La Vega y en Santiago Con los teléfonos 809-242-4142 809-241-4142 A y E Porcelana Laboratorio Dental Cazabe Gourmet San José El Cazabe pega con todo Tenemos natural jalapeño Almendras, oliva, maní, albahaca Entre otros Tiene dos locales Uno está en la calle Duarte Kilómetro 4, Sabaneta Y el otro está En la carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Visítelo Y dígale que vio la publicidad aquí En Hoy Quiero Hablarte Cazabe Gourmet San José Son ellos mis anunciantes Y yo les pido siempre que oren por ellos Y recuerda también Que con la colaboración económica Podemos ayudar Esta obra de evangelización Dios te bendiga La vocación del cristiano es la santidad En todo momento de la vida San Juan Pablo II Todos estamos siendo de una forma u otra llamados Las respuestas son diferentes, claro que sí Pero todos tenemos esa llamada importante De aquel que nos llama ¿Quién nos llama? Nos llama Dios Y nos llama precisamente a la santidad San Juan Pablo II exhorta A través de esta frase Que hay que procurar dar una respuesta afirmativa A Dios que es santo Que nos llama Entonces también poco a poco Ir creciendo Hacia esa perfección De alcanzar la estatura de Jesucristo La santidad se va forjando día a día Y nosotros desde la tierra Vamos caminando Peregrinando En esta procesión interminable Pero va a llegar a su fin último Cuando nos encontremos Delante de Dios La exhortación final es esa Dios nos llama Y nos llama precisamente A ser santos Para poder entonces Vivir la vida eterna junto a Él Hoy quiero hablarte Con Erick Ramírez Erick nos decía Antes de la bendición El bien que Misadria hace ahí En República Dominicana Y cada uno de nosotros De ustedes Pues dio algo Ni mucho ni poco Pero si hay algo Que todos podemos dar Que es nuestra oración Así que antes de bendecir Nuestros alimentos Nuestra cena Pues vamos todos a mandar Nuestra oración Al Señor Y a nuestros hermanos y hermanas Ahí en República Dominicana Así que Le pedimos en nuestro corazón Que el Señor Les dé Los dones del Espíritu Santo La fortaleza Para vivir Su tribulación Su desesperación Que les hace Con su fe Con su amor Cuando no tengan Que comer Que nunca sientan El hambre De la fe del Señor Que nunca sientan Que están desamparados Que tienen a hermanos Y hermanas Que les quieren Y sobre todo Que tienen al Señor Y el pueblo de Dios Dice Amén Y ahora si Bendecimos nuestros alimentos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Bendice Señor Estos alimentos Bendice La comida Que llega A nuestras mesas A nuestra familia Danos un corazón Sincero Un corazón Sensible Agradecido Por todo lo que tenemos Por todo lo que somos Bendice Señor Nuestros hogares Bendice esta noche En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Música Gracias por ver el video 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 Este video Todo cambiará Jesús Mis hermanas y hermanos Esta semana, la sesión Actualidad Es un reportaje acerca de la opinión de estos hermanos y hermanas que están con nosotros acá compartiendo un almuerzo Y más que nada apoyándonos también para que podamos seguir realizando obras tan piadosas a tantas familias que realmente lo necesitan Escuchemos la opinión de ellos acerca de qué significa lo que Fundación Misatri está haciendo Y hoy quiero hablarte actualidad Pienso y creo que la Fundación Misatri está haciendo muy buen trabajo con todas las diferentes comunidades en el área del Cibao Y para mí creo que este trabajo es muy merecido ya que la Iglesia Católica siempre trabaja o siempre promueve lo que es el trabajo social Y este trabajo que se está desarrollando pues es de beneficio no solamente para la Iglesia sino para toda la comunidad en general Lo felicito por este trabajo que están realizando, gracias Pienso que la Fundación está haciendo un trabajo muy importante, excelente porque nos llega a todos al corazón Ayudar a esos niños que tanto necesitan y también hay mayores que ellos les dan la mano Es decir, que la importancia se extiende por todo el mundo porque reconocen esa labor altruista que tienen las hermanas Menciono solamente a Yesenia que trabaja con tanto ahínco, con tanto amor, con tanta dedicación Es decir, que debemos todos con un granito de arena cooperar para que esa Fundación cada día esté más floreciente para poder ayudar a tantas personas que lo necesitan Gracias Señor por darnos esa oportunidad de contribuir con esta loable misión, gracias Pai Bueno, en forma personal, nosotros somos carismáticos guiados por el Espíritu de Dios Y me parece que es un granito de arena que cada uno de nosotros ponemos Pero yo creo que tenemos que incentivarnos un poco más para que esto crezca Y no solamente se realiza en Lorenz sino en otros pueblos de nuestra comunidad Hola, buenas noches Estamos aquí en la cena de la Fundación que me parece maravillosa Que ojalá que todas las personas que estén ya este llamado de unirse a la Fundación para ayudar a los niños, a los ancianos Y a todas aquellas personas incapacitadas que se requieren de nosotros un granito de arena que demos Un poquito de lo que Dios nos da tanto, que se le podemos dar a otras personas que lo necesitan Y así podemos ver la gloria de Dios Que Dios me lo bendiga y que le asorto a todos que se unen en esta Fundación Que está haciendo algo espectacular en el nombre de Jesús Amén Buenas tardes, mi nombre es Nora con mi grupo aquí de Broughton Estoy muy contenta de estar aquí en esta actividad para los niños Para darles mucho apoyo, que ellos no necesitan en estos momentos Una actividad de mucha alegría, de muchas emociones Espero que todos disfrutemos de esta actividad que es para ellos Ellos se lo merecen porque son los niños del mañana Y aquí estamos siempre para apoyarlos y que esta actividad sea un éxito total La Fundación, esto es algo bello porque es bajado del cielo Ayudar a los niños necesitados es algo que no tiene precio Y darse para aportar para esos niños es algo precioso Aquí estamos ayudando, contribuyendo y seguir para adelante con la gracia de Dios Para esos niños poderles dar todo lo que necesiten si Dios quiere Gracias Yo opino que es una maravilla poder llevar a cabo esta fundación Para lo necesitado allá en la República Dominicana Para mí sería algo maravilloso, algo muy importante Y esperemos en Dios que todo pueda surgir para el bien de esa causa Lo que la fundación que está haciendo hoy este trabajo en la República Dominicana Es dándole vida al que necesita vida Dándole amor al que tiene dolor Y alegrando a los tristes en Jesucristo, nuestro Señor Que vive y reina en el Espíritu Santo Para la gloria de Dios Padre, Todopoderoso Amén Para mí es de gran importancia ser parte de este ministerio Y mi opinión sobre lo que se está haciendo es algo que va en beneficio de la comunidad Ojalá que muchos, igual que ustedes, que nosotros Nos unamos para que podamos seguir adelante Ayudando a los más necesitados Dice, deseamos, señor Panal El que no sirve para servir, tampoco sirve para vivir Queremos servir y vivir Erick Ramírez, Tours 20 años En 1999, sintiendo el llamado de Dios, se inicia como predicador En el 2007, lanza su primer disco musical 2019, 20 años después, celebra junto a su ministerio, Misatri Yo venceré La perseverancia y entrega a la Iglesia Católica como predicador y cantante Acompañemos a Erick Ramírez en su Tours 20 años En República Dominicana y otros países Erick Ramírez, 20 años, Misatri Contacto, 809-299-8338 917-829-5402 Erick Ramírez, Tours 20 años Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez Gracias hermanos y hermanas por acompañarnos Y estar ahí atentos a lo que iba a hacer y acontecer En esta actividad, cena conciertos de la Fundación Misatri En Boston, en la parte de Lawrence La Iglesia Corpus Christi, Cuerpo de Cristo Nos ha abierto las puertas Y aquí hemos desarrollado, en este salón de la parroquia Esta maravillosa experiencia de Dios Es una experiencia de Dios porque Dios ha estado presente Los hermanos y hermanas de diferentes nacionalidades No solo dominicanos han dado cita acá Para compartir con todos nosotros esta linda experiencia Te motivamos también a unirte a nuestra Fundación Con Jesús delante y Madre detrás Que están en mí, usted, su santa y buena voluntad El programa Hoy quiero hablarte se despide Desde aquí, para todos ustedes Hasta la próxima semana Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De Hoy quiero hablarte Este espacio llegó a ustedes gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69 Frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Autorepuesto Blanco Tenemos repuestos para todo tipo de vehículos Avenida Núñez de Cáceres Frente al Mercado Público de La Vega, República Dominicana Teléfono 809-242-0522 Impro oficinas Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero rinde más En dos locales Calle Duarte, número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán, Quinto Patio La Vega, República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible gratis AIE Porcelana, Laboratorio Dental Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Casabe Gourmet, San José El Casabe Pega Contó Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros En sus dos locales Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Lisey, kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana Teléfono 809-570-7817 Y 809-970-5201